Música Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a jugar a Directive Nine Un FPS roguelike de ciencia ficción En el que recorreremos estaciones espaciales Generadas de forma procedural Y deberemos acabar con todos los enemigos Que nos tragan a nuestro paso Al acabar con ellos, soltarán munición y créditos Que podremos usar para comprar nuevas armas y mejoras A medida que vayamos avanzando las misiones El juego se va complicando y añadiendo nuevos enemigos La verdad es que está bastante chulo El juego me ha recordado bastante al Quake O sea que la verdad es que es muy vicioso Pero ya no me enrollo más así que... ¡Vamos dentro! Pues bien, ya estoy dentro del juego Vamos a ver que nos encontramos por aquí Tienda de armas Vale, esto es para desbloquear Vale, es un roguelike O sea que supongo que hay que desbloquearlo Tienda de gadgets Pues lo mismo Aquí tenemos el Discord Aquí tenemos las opciones Mira, versión 0.1.3 O sea que aún tiene el juego margen de mejora Así que vamos a... Start Pues vale ¡Ey! ¡Ey, cómo mola! Ah, vale, mira Tiene movimiento libre Tiene giro suave Perfecto Ostras, mira Qué chulo, ¿no? Vale Pues... Witch weapon over your shoulder Vamos a empezar a ver qué tal ¡Ey! Guau, pues sí que empieza chingo el juego, ¿no? Venga Guau, me he quedado sin armar ya de aquí ¿Cómo recargo? Ah, vale, vale Con el botón menú Hola, majo Toma Mira, aparecen los del Halo Yo estoy llevando una pistola ¿La puedo coger o qué? ¡Ey! Tengo un escudo, tío Chachi Ah, mira También lo puedo usar así Pues venga Mira La he atrapado ahí Venga, otro menos Va muy fluido, ¿eh? Pulsado corre, ¿vale? Va, la verdad es que va guay Mira, mira, mira Vale Guau, esto es muy futurista, ¿eh? El disparo Me mola Eh, solo me quedan tres balas Vale Ahí Venga Eh, otro ahí Va, es súper arcade Cómo mola, tío Me está volando, ¿eh? Eh, me he quedado sin arma otra vez Corre Vale, pues Me he cargado Esto de cojo La verdad es que no sé lo que es Lo que cojo Pero bueno Imagino que serán cargadores O algo, ¿no? Eh 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 Qué chungo Solo me quedan tres balas Eh Eh, no tengo más armas No tengo más armas Ya la queda No he pillado armas Ya la como Eh Ah, mira, 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 mira Así cambia Vale, vale, vale Vale, esa es infinita Vale, 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 vale Eh, que me he quedado Ah, vale, 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 vale Buah, esto lo he quitado poquísimo Por eso, ¿eh? Creo que he pillado Arma de esta ahora, ¿verdad? Sí Vale, 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 vale Bueno, pues Ya veis que es súper arcade, ¿eh? La verdad es que está guapo Va súper fluido Lo he dicho antes ya, ¿no? ¡Ey! Va, qué chungo es, tío Oh, tío Cómo me va a ser un arcade, tío Pero no, ¿eh? Está súper guapo, ¿eh? Va, que ando Vale, voy a cambiar ya Venga Ey Oh, me ha dado Uf Me ha furio por los pelos A ver A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Venga Sigamos Y todo esto se genera De forma procedural O sea, que nunca jugaremos Dos partidas iguales Eso mola bastante, la verdad, ¿eh? Este juego así está en chachis pirulis Oh, me ha dado por ahí Vale, 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 vale Vale, vale, ya voy pillando Ya voy pillando ¡Ey! ¡Esto es Matrix! ¡Guapa! Vale, tengo aquí un montón de cosas Para coger, qué guay Pero es que tampoco soy lo que cojo Igual también puede ser pasta, ¿eh? Para después Eh, desbloquear las mejoras Podría ser Venga, pues sigamos ¿Puedo romper eso? ¿Aquí explota o no? No explota, no explota, no explota No explota Explota, bicho No explota, vale Estamos en la versión 0.3 O sea que igual Con el futuro sí que explotará Venga, venga, venga La verdad es que para ser un Unidad de acceso Va súper fluido Va súper fino Quizá le falta algo de contenido Porque normalmente son todos los 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 maos iguales Pero El juego va guay, eh La verdad Va súper guay Oh Me ha disparado No le doy No le estaba dando Qué tongo, eh Qué tongo ¿Veis? No le doy Me estaba dando Esta es la vida Buah, pues no tengo vida Esta es la vida que tengo Pa' flipar Aquí hay un cofre, ¿no? Espérate que me fío un pelo Tengo 271 credits Real bullets O stay on target Voy a coger este Venga Ok Y ya no tengo más 81 Muy bien No sé bien bien lo que he hecho Pero mola Vale Pues aquí nada más Sigamos Eh, eh Aquí creo que He llegado a algún sitio Esto es para tocar ¡He tocado el botón! ¡He tocado el botón y ya está! Eh ¿En serio? ¿Y ahora qué? ¿He desbloqueado esta? Ah, no tengo créditos A ver, a ver Que yo me entero O sea He llegado allí Y ya está A ver Vamos a hacer otra vez A ver Vale, pues empiezo Desde el mismo sitio Eh Supongo que ahora será Como es procedural Pues me habrá cambiado El escenario, ¿no? Digo yo Y no sé Que a veces era más difícil O cómo va esto Me han cambiado, ¿no? Los bichos Ah, esos son de color verde Sí, han cambiado un poco ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Un bicharraco aquí Tremendo Bueno, pues mira Me lo he cargado Me ha hecho un kamehame ¡Kamehame! Vale Ah, pues mira A mí no lo traspasa, tío A ver Bueno, haría que veran cositas Aquí ocultas Será guay que Pero de momento Bueno, el B son 0.3 O sea que Aún puede mejorar un montón esto Ahí arriba Mira ¡Oh! Pues sí que está complicado esto, sí ¡Ame, ame! ¿No estaría mal? Una granada o algo Una granada aquí, ¿no? No Una granada No hay granadas No hay granadas Pues venga Vale, ya me he quedado sin esta Pues venga ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Peta, peta! ¡Wow, qué chungo, tío! Con una pistola esto Vale Pues vale, pues vale ¿Hay más aquí o qué? ¡Oh! ¿Hay más o no? No Voy a coger esto Que es pasta Aquí hay otro cofre A ver Este cofre No se quiere abrir No se por qué Igual no tengo Probopasta ¡Oh! ¿Qué me ha disparado Ese verde, tío? Bueno Voy por aquí También puedo ir por allí Voy a ir por allí A ver qué hay Esto lo puedo tocar No Ah, vale, vale Había enemigos Y no me dejaba Porque había enemigos 180 Pues ahora voy a elegir este, va Ok No sé Pues vale Vale, va al mismo sitio Esto lo puedo tocar Vamos a poner aquí Como es infinito Pues venga Sigamos Venga Hasta luego, bicho Pues vale Buah Venga, venga, venga La verdad es que está guapo Está chachi Me mola, me mola Si saben Se parece al fallout Al monstruo del fallout Es que es un buen arcade esto Está chachi Es como una recreativa Pero en casa Bueno, mejor que una recreativa La verdad Oh Corre Buah Ahora me han fulido Judiat ¿Ves? Me he cargado a 42 Y vamos a continuar A ver Vamos a continuar A ver cómo sigue esto Y nada Pues aquí voy a dejar ya el vídeo Ya más o menos sabéis Si el juego os puede gustar o no Es un roguelike O sea, solo tenéis una vida Para pasaros todo el juego Los escenarios se generan De forma procedural Quiere decir que nunca jugaréis Dos pantallas iguales Es la versión 0.1.3 O sea que Es un early access Pero de verdad que va súper fluido Lo que tiene Funciona bien Me ha molado La verdad Me ha molado Gráficamente Pues bueno Lo gráfico que ya lo habéis visto Son sencillos Pero es que la overla Es también Que parece un quake No como el quake Pero Ya sea un aire como el quake A mi la verdad es que me mola bastante Me mola Estos juegos así Me gustan Porque son arcades Que siempre puedes echar una partidilla Y como siempre va cambiando Pues tal También si viene alguien a casa Y quiere probar la shoe shutter Pues prueba esto Y flipa Porque es como estar en una recreativa Pero en casa y en VR O sea que Chachi piruli Bueno También tenemos Esto de aquí para desbloquear Vale Solo tenemos Estas cuatro de momento Bueno Cuatro bloqueadas Este ya venía de serie Vale Estas cuatro bloqueadas Pero como es la versión esta Pues yo imagino que esto subirá 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 Y bueno También le implementarán más cosas Pero bueno Para ser un EARLE ACCESS Va Fino 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 Chachi piruli Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!